y se fueron las participantes de la quinta competencia en Santa Anita Park retrasa Kaylin Dana, se queda entre las últimas al igual que Feisty Mittoli viene a tomar la punta Double Bale, la número 8 en el segundo lugar se coloca Ice Cream para el tercer puesto Nota Sinner en el cuarto lugar se lo hace Impe más atrás se está movilizando la yegua Kaylin Dana por dentro se coloca Respect the Ground y en las últimas dos posiciones están Visually y Feisty Mittoli 22 exactos, es el parcial para el primer cuarto de milla Double Bale está en punta por fuera, viene a buscarla la debutante Ice Cream y Ice Cream en el tercer lugar se quedó Nota Sinner por fuera trata de acercarse la número 7 Impex cuando ingresan a la recta decisiva 44-4 es el parcial para la media milla la debutante Ice Cream y Ice Cream ha tomado la punta para el segundo lugar avanza Nota Sinner en el tercer puesto se quedó Impex, toma ventaja, saca suficiente ventaja con Ramón Vázquez, la debutante Ice Cream y Ice Cream gana la carrera el segundo lugar es para Nota Sinner en el tercero Impex cuarta Respect the Ground, quinta Kaylin Dana que sea 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 que